Música Titulares Alcaldía de Pasto cierra dos establecimientos en Plaza del Carnaval Escuelas de Formación Musical de Pasto Recibe otro premio en Encuentro Nacional de Orquestas en Bogotá Alcaldía de Pasto se traslada este fin de semana a Jamondino Para celebrar Cabildo Cien prótesis de mano entregará Alcaldía de Pasto en Plaza del Carnaval Para discapacitados en Pasto y Nariño Bienvenidos a la informativa municipal Alcaldía de Pasto a través de la subsecretaría de gobierno Concluye el proceso de re-innovación urbana en el centro de Pasto Dos establecimientos comerciales ubicados en la Plaza del Carnaval Fueron cerrados para su re-innovación Tras varios meses de intensas labores La subsecretaría de gobierno municipal Concluyó el plan de renovación urbano en el centro de Pasto Finalizamos ya en estos días Cerrando el último establecimiento de comercio Alrededor del marco de Plaza del Carnaval Este es un proceso que inició el año inmediatamente anterior En el mes de marzo Notificando a los propietarios de estos establecimientos Luego de un proceso concertado con Cuando fue alcalde el doctor Eduardo Alvarado En su anterior administración Se les dio un término de cinco años para que se reubicaran Todos los establecimientos de alto impacto Varios establecimientos comerciales Ubicados alrededor de la Plaza del Carnaval y la Cultura Fueron sellados para su posterior reubicación De tal manera que los corredores de diversión Van a ser modificados Donde pueden ubicarse estos establecimientos De acuerdo a la actualización de planeación municipal Al plan de ordenamiento territorial Con ciertas reformas, algunos negocios podrían ser reubicados Con su talento, todas las escuelas de formación musical Han logrado posicionar a Pasto a nivel nacional No solo fueron ganadoras en San Amigos En el también de Bogotá En un importante evento que se realizó en la Universidad de Bogotá Otro triunfo para las escuelas de formación musical de Pasto Se logró en el sexto encuentro nacional de orquestas Y grupos de cámaras infantiles Que se realizó en la Universidad Javeriana de Bogotá Ocupando un primer puesto Fue muy satisfactorio ver la respuesta Y la acogida que tuvo la agrupación Ya que se presentaron cerca de 12 agrupaciones A nivel nacional Y la nuestra fue ovacionada Y fue reconocida como la mejor agrupación Con un repertorio de música colombiana Tres niños y tres jovencitas Representaron a Nariño con el mejor talento Que hoy es digno de grandes reconocimientos A nivel internacional Por este triunfo La Secretaría de Educación de Pasto Continuará impulsando procesos Para acompañar y apoyar a grandes y pequeños En el ámbito musical El arreglo de la principal vía de acceso Y el cierre de la cancha de fútbol Del corregimiento del Jamón Dino Son las principales obras Que habitantes les pueden cristalizar A través del camino 9 mil habitantes conforman Jamón Dino Uno de los corregimientos más recientes Con que cuenta San Juan de Pasto Está conformado por tres veredas La vereda de Jamón Dino La vereda de Santa Elena Y la vereda del Rosario Tres veredas que Igual como un corregimiento nuevo Tienen muchas necesidades Familias enteras Dedican gran parte de su vida A la ganadería Y especialmente a la agricultura Otros a oficios varios Pero a pesar que Jamón Dino Es un corregimiento pequeño Las necesidades son muchas La pavimentación de la principal vía de acceso Por ejemplo Es una de ellas La vía es muy importante Porque se nos facilita Los medios de transporte Como son los medios de servicio público Los taxis Que llegan a nuestra comunidad Con más facilidad Y nos va a bajar los costos Adicional a esta necesidad Por ser este corregimiento El más joven Caracterizado por gente amable Emprendedora Activa Amante del deporte En Cabildo Desde fin de semana Sus líderes gestionarán recursos Para la adquisición de baterías sanitarias Y el cierre de la cancha de fútbol ¿Por qué no pensar en la prioridad De un cierre de la cancha? Tanto como en la cancha de fútbol Que tenemos en la parte La parte lateral de abajo Tanto como en el costado de acá Y el polideportivo Ya que en el polideportivo Tenemos Se presta el servicio Para los niños Ya que tenemos El instituto educativo ahí Entonces ellos Cuando salen al descanso Siempre corren peligro Ya por los carros Para este líder Pero en especial Para los pobladores Esta es una obra Que necesita ser ejecutada Cuanto antes Debido al peligro Que representa especialmente Para los niños Las prácticas diarias Según Jaime Guacalés En su afán de recuperar el balón Los pequeños deportistas No ven el peligro Que a diario enfrentan Muchos incluso Prefieren observar Los encuentros deportivos Desde las ventanas De sus casas Por temor a morir Atropellados por vehículos Pero las extensas hectáreas De tierra También son aprovechadas Para la recreación Y el esparcimiento Padres de familia Acompañan a cientos de pequeños Que motivados por los vientos De agosto Elevan sus cometas Lo más alto Como los sueños Y anhelos De quienes tienen el privilegio De habitar este bello valle Además del deporte Los habitantes Por esta época Concentran sus energías En las fiestas patronales En honor a la Virgen De la Natividad Que se celebrarán A finales de este mes La festividad De la Virgen del Rosario También es característica De Jamundino También va a haber Un encuentro de danzas Un encuentro de émulos Son cosas nuevas Para nuestro corregimiento Cosas novedosas Y se va a hacer participar Desde los más niños Hasta el adulto mayor Además de los productos Más representativos Del corregimiento Como papa Cebolla Y fresas El Cuy Es otro manjar apetecido Por propios y visitantes Para niños Adolescentes Líderes Y comunidad En general La unión Y la solidaridad Son los principales valores Cualidades Que actualmente Se ven reflejadas En el proceso De concertación Para priorizar Los proyectos Más importantes Para su desarrollo El Cabildo Sí creo que Es una estrategia Bien importante Para poder Distribuir El presupuesto Que le corresponde A cada corregimiento A cada comuna Para priorizar Para que la comunidad Tenga Esa autonomía De selección De los proyectos Más necesarios Para desarrollarlos En cada corregimiento Porque juntos Podemos más La Dirección Nacional De Superfacientes Entre buen comodato A la Secretaría De Pránsito Municipal Cuatro vehículos Para intensificar Los operativos De control Y los sectores Más críticos De la ciudad Y fortalecer Las campañas Educativas Para minimizar Acción Con el propósito De continuar Fortaleciendo Las campañas Pedagógicas Dirigida a conductores Especialmente De motocicletas La Secretaría De Tránsito Municipal Acondicionó Uno de los cuatro Vehículos Entregados en comodato A la Administración Municipal Por la Dirección Nacional De Estupefacientes Por parte De la Dirección Nacional De Estupefacientes Se hizo entrega De cuatro vehículos Al municipio De Pasto De los cuales Uno ha sido Asignado Al despacho Del señor Alcalde Y tres A la Secretaría De Tránsito Municipal Son dos patrullas Son vehículos Daego El uno Lanos El otro Cielo Los cuales Se han transformado En patrullas Para hacer Los diferentes Controles En la ciudad Los otros carros Apoyarán Los operativos De control Que adelantan Los funcionarios En los sectores Más críticos De la ciudad El otro Es un bus De 30 pasajeros El cual Va a ser Un gran proyecto Inicialmente Se va a trabajar Con El transporte De estudiantes Especialmente Los primeros niveles Educativos Hacia El parque Toledo Al igual Que se va a establecer En sitios Estratégicos De la ciudad Como un aula Móvil Se le va a adecuar Un video bin Y una pantalla Con el propósito De instruir De capacitar De hacer conocer Las diferentes Normas De tránsito Si todo sale bien Las autoridades locales Gestionarán Para que estos vehículos Sean entregados De manera definitiva A la dependencia La gestión Adelantada Por el alcalde Eduardo Alvarado Santander Con la fundación Rotarab De la ciudad De Popayán Permitió la donación De más de 100 Prótesis de mano Para el departamento De Nariño Más de 30 Serán entregadas Para beneficiarios De la ciudad El resto Se distribuirá A través del Instituto Departamental De Salud A personas En discapacidad De otros municipios De la región Gracias a la gestión De la alcaldía Municipal de Pasto Con la fundación Rotarab Hemos llegado Al departamento De Nariño Dando 120 Prótesis de mano El día de mañana En la plaza El carnaval Y los cuales Son 34 En el municipio De Pasto ¿En cuánto tiempo Las personas Pueden Manipular Este tipo De elementos? Durante la jornada Que estamos realizando Mañana Se hace un entrenamiento Más o menos Unos 30 minutos Donde se le enseñan A utilizar Ciertos elementos Como lapiceros Laves O uso de prendas Para vestir Para poder desempeñar Estas actividades diarias Más o menos Se demoran unos 40 minutos Es fácil Las experiencias Que hemos tenido Las personas Terminan escribiendo En el mismo día Con la hemoprótesis Durante todo el día De este sábado Se hará la entrega De las ayudas Con profesionales En el área En la plaza Del carnaval Donde se le enseñan Donde se le enseñan